Sí, bueno, estuvimos participando acá con los representantes de la universidad. Es un espacio muy importante porque reúne todas las instituciones y decimos las personas que trabajan en el cultivo de maní en la provincia de Córdoba. Y el tema fue que cada institución informó, porque nosotros desde acá de la universidad, lo hizo la Secretaría de Ciencia y Técnica de la universidad, recopilando toda aquella información referida a los proyectos de investigación que se están llevando a cabo todos los grupos de trabajo de la universidad que trabajan en el cultivo de maní y eso fue lo que nosotros expusimos allá y cada institución hizo eso, o sea, exponer qué es lo que se está haciendo y también se estuvo viendo cuáles son aquellos aspectos positivos y negativos que tenemos, mejor dicho, más que negativos serían deficiencias que nosotros tenemos como instituciones para poder llevar a cabo proyectos que quizás tenemos capacidades como para llevarlo a cabo por la formación que existe en la universidad, pero a veces no tenemos el equipamiento suficiente o la infraestructura necesaria para llevarlos a cabo. Fue muy importante porque yo pienso que nosotros como institución, entre todas las instituciones de la provincia de Córdoba, es la institución que más gente trabaja y desde mucho tiempo.